La verdad lo que yo hice, más que para señalar y juzgar, debería de haber sido admirado. Yo creo que si a mí me hubiera pasado esta situación viviendo en Estados Unidos o en Europa, yo hubiera sido un héroe nacional. Por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Te lo juro. Pero desgraciadamente en nuestro país la gente no ve así las cosas. Fíjate que aquí yo te voy a contradecir, estoy dentro del mundo del espectáculo de hace muchos años y como periodista te lo puedo decir, eres una gente muy querida, muy admirada, con mucho valor y yo creo que la gente que nos está viendo coincide conmigo porque lo que tú dijiste, más allá del morbo, ayudaste a muchas chamaquitas. Por supuesto. Esa era mi misión. Esa era tu misión. Es más, si lo ves desde este punto de vista, si no hubiera sido por mí, Gloria, no hubiera salido de las garras de Andrade. A lo mejor ella seguiría ahorita, producida por él, la verías con sus mismos pelos y su misma ropa de tres pesos, no la ves ahora toda glamorosa y bien arreglada y bien vestida. ¿Cómo cambió? Ella físicamente se transformó y seguiría reclutando chavitas y seguiría pasando... Totalmente de acuerdo. Pienso yo que a lo mejor eso seguiría pasando. ¿Los volviste a ver a ellos? No, no los volví a ver nunca, 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 nunca. Un día me topé a Gloria en un hotel así, pero creo que ella no me vio, sí sentí muy fuerte, sí fue una sensación muy fuerte. Ah, también vi una vez a Sergio en un coche, coche con coche y muy cerca de mi casa, sí me espanté bastante porque dije, ay, no puede ser que él iba por aquí o algo así, sí se me arrugó la panza, te soy sincera. Y yo sé que algún día me va a volver a poner en el camino, por lo menos a Gloria y a Mari, tal vez cerrar ciclos, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ella, absolutamente nada. Y mira que ella nunca me demandó, mira que ella nunca hizo una denuncia en mi contra, ni mucho menos. A Terea Azteca la tiene demandadísima y a mucha gente, pero conmigo nunca se metió porque sabía perfectamente bien que yo estaba diciendo la verdad. Que eres víctima, que fuiste víctima. Además.